Música Leonor Castellanos llegó desde El Salvador a Nicaragua hace más de dos años, casi el mismo tiempo que lleva su emprendimiento a Opon A Start. Ella es madre de dos hijos y quería poder cuidar de ellos al mismo tiempo que aportaba dinero al hogar. Música De tela y luego comenzamos a hacer estos otros collares que son de otro material, de hilo, de diferentes colores, estilos, largos. Es psicóloga pero prefirió emprender. Ella conoció a una artesana que hace estos collares y decidieron trabajar en conjunto. Música Entonces que ya puedo tener un poco más de independencia yo, entonces quería yo hacer algo, algo diferente. Y me encontré con esta artesana que es la que hace los collares, que se había quedado sin trabajo. Entonces ella comenzó a hacer los collares y a vendérselos a sus amigas y ahí fue como yo la conocí pues a ella y empezamos a trabajar juntas. Música Opon A Start comparte espacio con otras marcas en Tienda Thai y el negocio ha generado empleo a una nueva persona. Música Han sido muy aceptados aquí en Nicaragua, se han ofrecido en varias ferias que han habido en hoteles, en diferentes ferias y bueno de que ha sido una buena aceptación. También como ha sido para el país porque ya es una, una, pone a estar ya reconocida aquí en Nicaragua. Bueno han habido un montón de retos pero han habido un montón de cosas buenas también de personas que me han ayudado. Música Esta psicóloga de 39 años se ha venido renovando como emprendedora. Su marca que ya es reconocida por los nacionales ofrece algo nuevo cada temporada. Música Elizabeth Reyes, VosTV Música 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 ¡Gracias!